Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el líquido de frenos en un coche sin ABS. Ya veremos cómo cambiarlo en uno que tiene ABS. Así que bueno, lo primero vamos a comprobar que el líquido de frenos utiliza nuestro coche y en el caso de este coche es el DOT 3. Pero yo no le voy a estar echando DOT 3 sino que le voy a estar echando DOT 4. ¿Y por qué? Pues porque el DOT 4 tiene mejores características que el DOT 3 y principalmente porque el DOT 3 y el DOT 4 se pueden mezclar. Ni se os ocurra mezclar el DOT 3 y el DOT 4 con el DOT 5 ya que están fabricados de una composición diferente. Y mejoro del DOT 3 al DOT 4 principalmente porque el DOT 4 tiene mayor viscosidad lo que ayuda a prevenir fugas y tiene un mayor punto de ebullición que es bueno porque evitará que el líquido ebulla y se vuelva compresible debido a las altas temperaturas que alcanzan los frenos. Así que bueno, lo primero he removido la tapa del depósito del líquido de frenos y eso que tengo ahí es un comprobador del estado de los líquidos de freno. ¿Esto qué hace? Pues nos mide la conductividad del líquido de freno. ¿Y por qué la conductividad? Pues bien, el líquido de frenos es un líquido que es higroscópico ¿Y qué significa eso? Pues que absorbe agua con el paso del tiempo de la humedad del aire. No es que nosotros le echemos agua al líquido de frenos sino que la toma de la humedad del aire. Entonces, cuando el líquido de frenos se mezcla con agua, obviamente el punto de ebullición del agua es menor que el del líquido de frenos que ronda los 260-280 grados. Entonces, esto obviamente es malo ya que podemos llegar incluso a perder los frenos ya que el vapor de agua es compresible. Y también, otra cosa que hace mala el agua en el líquido de frenos es que también nos corroe las líneas de frenos y si una línea de freno se llega a corroer demasiado puede romperse y también perderíamos los frenos. Así que bueno, yo recomiendo comprobar el líquido de frenos con este medidor cada cierto tiempo, una vez al año o así, para comprobar que esté en buen estado el líquido de frenos. Este medidor no vale nada y la verdad es que nos brindará muchísima precisión en la hora de medir los líquidos de frenos. Lo que he empezado a hacer ahí, como veis, ha sido primero eliminar todo el líquido de frenos antiguo que teníamos en el depósito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar el depósito del líquido de frenos con el líquido de frenos que hayamos seleccionado. Yo, como os digo, le voy a estar echando DOT 4. Rellenamos hasta la marca de máximo del depósito y lo tapamos. Y bueno, para realizar este trabajo voy a estar utilizando una pistola de estas de vacío porque es mucho más sencillo para una persona realizarlo ya que no necesitaremos a nadie que esté en el asiento del conductor pisándonos el pedal del freno para bombear el líquido fuera. Con la bomba la conectamos y podemos chupar todo el líquido de frenos antiguo con ella y todo el aire y demás. Aunque también veremos otro método que es con un pequeño depósito que es más barato que la bomba y también nos hará servir el trabajo. Lo único que, bueno, con ese depósito tendremos que ir a donde el conductor, pisar el freno, volver a comprobar el depósito. Es un poco más complicado. Pero bueno, también se puede hacer. Levantaremos el coche con un gato y lo aseguraremos con unas borriquetas. Trabajar siempre con protección. Sobre todo con esto ya que, bueno, os puede caer el coche encima. Así que para comenzar a drenar nuestro líquido de frenos lo que vamos a hacer será quitar las ruedas traseras. Normalmente se suele empezar desde la rueda más alejada, o sea, desde la línea de frenos más larga de todo el vehículo. En mi caso, este coche tiene frenos de tambores atrás y frenos de disco alante. Este coche tiene un diseño de líneas de frenos un poco diferente y es que en la parte trasera solo tenemos un purgador para realizar la purga del líquido de frenos y ese purgador se encuentra en la rueda trasera del lado del conductor, o sea, en la rueda trasera izquierda. En la rueda trasera derecha no tiene purgador. En cambio, las pinzas de frenos delanteras, como veremos más adelante en el vídeo, pues sí que tenemos un purgador en cada pinza de freno. Cuando quitéis y pongáis las ruedas de vuestro coche, recordad aflojarlas en un patrón en estrella para evitar que se deformen. Y os recomiendo para realizar esta tarea, y no solo esta, sino también muchas otras de mecánica, que tengáis una llave dinamométrica y una barra de extensión. Yo me he comprado una barra de extensión recientemente y la verdad es que estoy muy contento con la compra. Porque antes tenía que andar poniendo tubos sobre las carracas y la verdad es que con una barra de estas va muchísimo mejor. Así que bueno, tanto he hablado antes de los purgadores de frenos que ahora vamos a ver dónde está el purgador en un freno de tambor. Como veis, ahí entra la línea al cilindro de freno del tambor y eso que estoy limpiando ahí arriba, ahí tenemos nuestro purgador. Normalmente suelen venir con esa tapa de goma que lo protege. Así que limpiamos todo bien alrededor y ahí será donde metamos el tubo para comenzar la purga de los frenos. Y para aflojar el purgador y evitar que se rompa vamos a utilizar una llave fija especial para esto, que es para la purga de frenos, que es una llave fija de boca abierta en estrella o hexagonal. Estas llaves es mucho mejor utilizarlas ya que no se os va a pasar o limitáis más que se os pase la rosca del purgador. Simplemente lo que tenemos que hacer es aflojar el purgador que para ello tiene rosca derechas normalmente y conectamos la bomba de vacío y le damos unos bombeos y como veis comenzará a salir ahí todo el líquido ya de frenos y todo el aire y demás. Una vez que nos deja de salir ya aire por la línea simplemente apretamos el purgador y ya estaría. Normalmente no suele salir tanto aire pero bueno, a mí en mi caso me sale tanto porque he estado reemplazando unas líneas de frenos y bueno, como veis ahí el tambor ha cambiado de color así que bueno, más adelante veremos unos vídeos en el que explicaré más detalladamente todas estas modificaciones que estoy haciendo. Tenéis que tener también cuidado que el tubo que utilicéis para conectarlo al purgador no os dé pérdidas ya que en mi caso estos tubos no me estaban encajando bien en los purgadores y me perdía un poco de aire. Entonces yo pensaba que las líneas de freno tenían aire cuando realmente estaba chupando ese aire de fuera. Así que si queréis también podéis ponerle una brida en el tubo para que tenga un ajuste mayor con el purgador. Y mientras estáis realizando el trabajo de ir drenando cada uno de los frenos que no se os olvide de ir comprobando también el nivel de líquido de frenos ya que estaremos quitando el viejo líquido y tendremos que volver a rellenarlo. Yo en mi caso para esta línea de frenos según el manual del coche utiliza medio litro para todas las líneas de freno. Normalmente los coches, a no ser que tengáis un coche que es muy grande no suelen utilizar más de medio litro de líquido de frenos. Yo en mi caso compré un litro de líquido de frenos para estar más seguro. Así que bueno, ahora levantaremos el coche de adelante y procederemos a quitar las ruedas de adelante para realizar la purga de los frenos en las pinzas de freno delanteros. Comenzaremos con la rueda delantera derecha normalmente y seguiremos con la rueda delantera izquierda. Localizamos el purgador de nuestra pinza de freno que en mi caso es ahí en la parte superior y bueno, los que me sigáis en redes sociales pues habréis visto la foto de la transformación que le he hecho a los frenos y como ya os dije antes en el vídeo ya tendréis esos vídeos un poco más adelante. Y bueno, aquí ahora os voy a mostrar el sistema este que os dije para una sola persona también pero que no utiliza la bomba de vacío que es más cara. Este sistema es mucho más barato que la bomba y también podréis hacer el trabajo solo que bueno, os dará más lata hacerlo. Así que nada, simplemente esta botella la rellenaréis a la mitad con líquido nuevo o usado da igual, pero tiene que estar rellenada más o menos a la mitad y lo que haréis será, con ayuda de ese imán lo colocáis sobre el disco de freno e introducís el tubo en el purgador. Aflojamos el purgador e iremos al asiento del conductor para ir pisando, bombeando un poco el freno. Notaréis que se irá poniendo cada vez más duro y pisáis un poco y a la hora de soltar el freno lo soltáis un poco más despacio ya que si lo soltáis muy rápido el líquido volverá a entrar y entonces tardaréis más en eliminar las burbujas de aire del sistema. Una vez hemos acabado con la pinza de frenos delantera a derecha vamos a ir ahora a la pinza de freno delantera a izquierda y procederemos a purgarla. El procedimiento es exactamente el mismo que con la del copiloto así que bueno, tampoco me voy a enrollar mucho con esta pinza de freno. Una vez hayamos terminado ya con la pinza de freno comprobaremos que el estado del líquido del depósito es el correcto y ya podemos proceder a realizar una prueba de los frenos tras haber colocado obviamente las ruedas y haberlas apretado al par específico de cada una que en mi caso son entre unos 80 y 110-120 Nm y recordar apretarlas siguiendo un patrón de estrella. Bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo recordar que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal y nada, esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo.